Muy bien, gracias por estar acá. Vamos a tener estudio metafísico desde la metrópoli de Los Ángeles, en la zona de Downey, California, justamente en la oportunidad de trabajar el amor. El amor prácticamente es lo que más hablamos, lo que más decimos, pero en realidad la pregunta sería, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo en realidad eso sucede para nuestra existencia? Y a ver si esto, por supuesto, funciona para nosotros. Para eso es justamente que trabaja Metafísica, para que nosotros podamos lograr expresar o manifestar cuestiones que son invisibles, que son interiores, que no se ven, pero que sí existen y que el ser humano viene aquí a manifestar y expresar. Ustedes vinieron aquí a expresar ese amor divino. Es la única razón por la cual seguimos acá en este mundo, porque vinimos a hacer más y más y más amor en las cuestiones que nos tocan, en nuestras cuestiones laborales, financieras, sociales, familiares, de estudios, de nuestra profesión, de nuestro círculo, de la comunidad en la que estamos. Y nada es casualidad. Todas las personas con las cuales tocamos es porque nos toca compartir el amor en cierto nivel, por supuesto. Solamente, el amor no solamente tiene una sola expresión. De hecho, el amor, digámoslo así, que las personas creen que es el amor romántico, pues es el menos amoroso de todos, porque es un amor segregativo en muchas de las ocasiones. Dicen, si me quieres a mí, tienes que odiar a los otros. Si me quieres a mí, no veas a los otros, no hables con los otros. Espérate, pues oye, no se trata esto de amor. En realidad, tendríamos que entender que la expresión del amor es la razón por la que estamos acá. Y eso es justamente lo que se vuelve el amor perfecto. ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo hacerlo del modo correcto? Pero, justamente, el arcángel Chamuel es el que trabaja con ese amor. El arcángel Chamuel siempre lo van a encontrar con un grial y con el fuego rosado. Siempre van a ver qué le está transmitiendo el fuego. Es el fuego, por supuesto, del amor a lo superior. El fuego, algo cuando tú amas lo superior, y cuando tú encuentras el amor en lo superior, ese fuego se enciende dentro de ti. Y cuando el fuego se enciende, ¿para dónde busca? Para arriba. Entonces, nuestra esencia, nuestro interior, cuando empieza a reconocer ese amor, entonces empieza a adorar lo superior. Supongamos, tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos, a quien tú quieras muchísimo. Si tú empiezas a ver que Dios se expresa, ellos son una expresión de Dios en alguna faceta específica. Y entonces tú dices, Dios se expresa a través de ellos. Por lo tanto, yo amo a Dios a través de ellos. Tú no estás amando a un ser querido. Tú estás adorando a Dios a través de ese ser querido. Es lo mismo, pero no es igual. ¿Me entienden? Entonces, es el gran sentido, porque uno, en el amor personal, es cuando generan los llamados apegos, y de eso deriva mucho sufrimiento. Pero el sendero correcto es encontrar a Dios a través de las distintas facetas de nuestra existencia. A través de todas las personas con las cuales nos tocamos, o nos topamos. ¿Verdad? Porque tocamos, se escuchó así medio raro. Entonces, el gran asunto es que nosotros podamos adorar la vida, adorar a Dios en todos lados. Y eso es la especialidad del Arcángel Chamuel. Todo el texto de estudio está aquí. Espero que ya tengan su libro de texto, que es con el que se está llevando todo este curso. Que tiene, es, hoy vamos a ver una sola faceta, pero tiene muchas más cosas. Entonces, si están bien, nada más hacen el dedito así, de que todo les funciona bien, de que todo ven bien, escuchan bien, se sienten bien, listo, ¿verdad? Amor de Dios, las expresiones entonces del amor de Dios, para el ser humano común, dice el Arcángel Chamuel, son incomprensibles. El ser humano, en realidad, no entiende qué es eso. Pero, se ha podido ver a través de los tiempos distintas expresiones de ese amor divino, de ese amor de conciencia divina. En un principio, diría, era el verbo, y el verbo se hizo carne, y el verbo habitó entre nosotros, dicen las escrituras de Juan. Así comienza a escribir y hablar de todo esto. Y el verbo, ¿qué es el verbo? En metafísica, a ver, ¿quién me dice? El decreto. Sí, puérfalo, fuertito, para que todo el mundo escuche. La palabra, el decreto, de cada ser humano. Ajá, exactamente. Entonces, ¿el verbo es? La palabra. La palabra, el decreto. ¿Qué más? La manifestación. Qué interesante eso. El tema es que la palabra, cuando las personas dicen la palabra, o dicen palabra del Señor, no sé si es interesante, todo el mundo responde, pero, ¿qué quiere decir la palabra? ¿Qué quiere decir el verbo? ¿Qué quiere decir el decreto? ¿Qué quiere decir el mantra? ¿Verdad? Esto quiere decir vibración. Una palabra que se pronuncia con la vibración, y en este caso todas las palabras traen vibración, eso sepamoslo siempre. El punto es que la palabra traiga vibraciones, en este caso de luz, de amor, de bien. Entonces, esa palabra trasciende, y esa palabra encarna, y esa palabra, diría Juan, habita entre nosotros. Entonces, las palabras no se quedan en solo palabras, porque la vibración se transmite a través de los átomos de nuestro cuerpo. Cuando nosotros decretamos, esos átomos, digámoslo así, o esa vibración, traspasa los átomos de nuestro cuerpo. Es una vibración que aparte empieza a agitar las células de nuestra mente, que son las llamadas neuronas, y empieza a agitarlas tanto que empiezan en una vibración que diríamos que es la luz. Entonces, se ha comprobado que el cerebro es un motor de ondas vibratorias, y cuando una persona tiene pensamientos superiores de esta índole, empieza a hacer en su mente esas luces. Y es allí donde el verbo dice, hágase la luz. El verbo es el llamado OM, o yo soy. Y en la creación, ese Big Bang que se conoce científicamente, fue justamente cuando Dios, o ese centro núcleo de vida y de amor, dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, se expandió, se reconoció, y entonces creó, gestó un universo. Ahí estábamos nosotros, pero Dios lo que hizo fue expandirse, diversificarse. ¿Y saben qué pasó? Salimos cada uno de nosotros allí. Tú ibas allí en una chita, uuuuuh, como parte de ese Dios, que se expandió, y en este caso, por eso nosotros somos creados individuos. Individuos, quiere decir, proviene de indiviso. ¿Qué quiere decir? Indivisible. Indivisible, que no nos podemos dividir de nuestra fuente. Y entonces, allí estábamos nosotros en esta gestación, y en esa expansión, nosotros seguimos siendo parte de ese Dios. Ahora lo que nos toca es regresar a esa conciencia, fundirnos en uno con ese gran, gran, gran sol espiritual central, también llamado Logos. Logos, que es el centro de la vida. ¿Dudas hasta acá? Eso es metafísica avanzada. Entonces, si ustedes comprenden esto, pues ya están muy avanzados, ¿verdad? Esto justamente se estudia en estudios superiores de metafísica, y a este gran, gran, gran sol espiritual central, se le conoce como el centro de la vida. El núcleo de la vida y el universo, y eso es el corazón de la vida, es lo que llamaríamos el Padre Eterno. De ese Padre Eterno salieron monadas o chispas de luz, que son lo que ahora conocemos como la presencia yo soy. Entonces, nosotros aquí estamos regresando a la conciencia de la presencia yo soy, porque esa presencia yo soy necesita regresar a la conciencia del gran, 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 espérense, no son enchiladas. Aquí parece, a veces escucho que dicen, no, pues ahí háblale al chamuel, ¿cómo que el chamuel? Ni que fuera, cuando una persona sabe, y sabe quién es quién, dice, al gran arcángel chamuel, o al supremo arcángel del amor divino chamuel, o ya, si más o menos le tienes confianza, al arcángel chamuel. Pero no al chamuel, ¿qué pasó ahí? Igual con el, a mi compa el chamuel, ¿verdad? Fierro, compa, chamuel, écheme la mano, dice, acá, necesito jalar fierro, dice, ¿verdad? No, espérate, lo haces con cariño, ¿verdad? Ya le digas como quieras decirle, pero con cariño. Y así cuando hablamos del centro de la creación decimos, el gran, gran, gran sol espiritual central. O al Padre Eterno, como a ustedes les guste, pero es justamente con conciencia de lo que están diciendo para que en verdad lo llamen, ¿me entienden? Entonces eso es como funciona. El amor divino no es un concepto humano. Entonces, para empezar allí, ¿verdad? Desde este trasfondo, lo que estamos hablando es cómo vinimos acá y cómo nosotros somos esa expresión. Somos una muestra de que hay un amor superior, una fuente de vida, que en este caso pensó en nosotros. Y como alguien pensó en ti, por eso tú existes. ¿Vamos? Va más allá de los límites de la conciencia humana porque se adentra en lo divino. Entonces, allí viene la diferencia, ¿verdad? Cada uno de nosotros, entonces, gracias a ello tiene su monada o su presencia yo soy. Esta presencia yo soy es la chispa que salió de ese centro corazón de la creación. Y que ahora nos tiene acá. Después de esa chispa divina, se manifestó físicamente. Y nosotros acá somos los que estamos haciendo las veces para regresar a esa conciencia divina. Para recuperar conciencia de todo lo que éramos con ese gran yo soy. Por eso el ser humano busca siempre lo superior. Tú, te gusta vivir bien, sentir el amor. Nos gusta estar en lugares lindos. Nos gusta la belleza, nos gusta la prosperidad, nos gusta la salud. La disfrutamos porque nos reconocemos en esencia uno con ese origen. Entonces, ese es el símbolo de que traes la esencia divina. Esa búsqueda que nos lleva a todos justamente a encontrar algo superior. Entonces, el amor de Dios es dar todo lo que sea necesario para un crecimiento infinito en conciencia y vibración. Dios, cuando se expandió, le pasó como a los padres cuando tuvieron chilpayates, plebes, bebés, monigotes, buquis, morrillos, chamacos, monigotes. Lebes, ya ya dije, se entiende. Quien sea padre, cuando se acaba, cuando acabas de darle todo lo que necesita a tu hijo. Cuando lo corres de la casa nomás, ¿verdad? Porque ese es un gran tema. ¿Qué es lo que viene justamente? Que los padres aprenden a través de ese proceso del amor incondicional. Dar, dar, dar. Y cuando ya creías que lo habías dado todo, mamá, quiero unos taquis. Y luego vienen los nietos, ¿verdad? Porque se reproducen esos hijos de su madre. Y entonces dicen, ah, güey, mi domingo, tío, mi domingo. Y sigue, y sigue, y sigue la pedidera. Pero por el otro lado, aquí está la conciencia divina. Esto es para que ustedes lo tengan bien presente. Si hay un pedinche, es porque hay un dadinche. ¿Me entienden? Si hay la necesidad, es porque hay una oferta. Si hay demanda, es porque hay algo de donde viene esto. Entonces, el metafísico trabaja desde la conciencia divina, porque en la conciencia divina ya está todo dado desde el origen de la creación y de la vida. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ah, si yo tengo esta empresa es porque me va a venir todo el dinero que ocupo para pagarle a los empleados, para seguir haciendo negocio, para lo que ocupo, porque ya todo está dado desde la fuente. Y yo soy uno con el Padre que todo lo da. Entonces, por si acaso, ¿verdad?, alguna persona creía, ay, ¿cuándo dejaré de pagar? Mija, no has entendido el juego todavía. El juego del amor es dar, 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 dar. ¿Ya dije? ¿Ya dije dar? Y dar, y dar, y dar, y dar, y dar, y dar. Infinitamente, porque así es justamente como está esto. Esto no se acaba. Hay quien dice, no, pues ya, me quisiera morir para ya, acabar con todo mi problema. No, espérate. ¿Quién te dijo que se acaba todo allí? Todavía llegas y te enseñan y tienes que regresar para dar, 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 dar. Todo es así, ¿por qué? Porque en esencia también provenimos de ese poder, tenemos ese poder de dar. ¿Vamos bien? Entonces, el amor, para pronto es dar, amar es dar, y eso justamente, dar todo lo que sea necesario para un crecimiento, ahí dice, un crecimiento infinito en conciencia y vibración. Entonces, dar todo, infinitamente para que esa vida crezca, prospere y demás. Por supuesto, nosotros somos producto de eso. Si tú no te limitas tu crecimiento, Dios te da todo lo que tú ocupas para que puedas creer, crecer, hasta donde tú digas. No hay un límite. Dios no te pone límites. Tú no te limites. Tú no decretes poquito. Decretar poquito o mucho es lo mismo, es igual decretar. Pero todo depende de lo que tú pienses. Entonces, se trata justamente de reconocer el amor a través de eso. Es un amor grandioso e inclusivo que la humanidad no ha conocido. Nos toca, ¿verdad? Este trabajo es un amor impersonal. Hay gente que me escribe y me dice, Román, ¿por qué a los malos también les va bien? Que no estudian metafísica. Condenados, hijos de su madre. Y me imagino allá a doña Márgara escribiéndome el mail. ¿Verdad? Doña Márgara Francisca. Porque Dios para todos tiene. Dios no reconoce a justos ni injustos. El sol sale para todos, dice el Maestro Jesús. Eso es así. El gran asunto es que esas personas, sea lo que sean, han pedido y han solicitado siempre en grande. Y reconocen la paternidad a su modo, pues. Entonces, en su estilo, no vamos a juzgar a nadie. Pero eso está para todos, está para ti. Para ti está eso y más todavía. Porque conoces más cosas. El gran error es allí la comparativa. Es decir, ¿por qué a eso sí? Como diciendo, ¿por qué a mí no? No lo ponen así, pero es leer entre líneas. Entonces, impersonalmente, de naturaleza sutil al punto de parecer ilusorio. Eso es muy interesante. El amor, dices, te llegan pensamientos de. Paga esto. Compra esto. Regala esto. Entonces, achiza, achiza, achiza. ¿Dónde me viene esa voz? ¿Qué sé yo? Cómprale a la señora Lupita ese juguete para su hijo. Tú estás ahí en el súper. ¿De dónde me viene esta voz? ¿Es la del departamento del supermercado o qué? Es tu intuición. ¿Me entiendes? Que te está diciendo allí, da, da, da. La mente humana se resiste y dice, no, espérate. Le cuesta el trabajo y dice. Hace fuercitas, ¿verdad? Una lechita casi. Hay que aflojar el brazo. Aflógenlo, aflógenlo. Es en serio, aflógenlo, aflógenlo. Cuando te vengan esas ideas, suéltalo, ¿verdad? Cómpralo, da, brinda y demás. Porque esas inspiraciones son inspiraciones desde la fuente, imagínate. La fuente te ocupó para esas inspiraciones. No se limiten cuando vengan esas inspiraciones. Cuando sean por un camino, una cuestión espiritual, una cuestión superior. Lo espiritual siempre es por vibración. Es del momento. En muchas de las ocasiones es tu intuición que te está hablando allí. Te dice, ah, mira, ese, ese, te brilla, qué sé yo, un libro. Dice, ese libro es el que tu mente o tu intuición dice, ese es el que yo ocupo. Entre todos los que pudo haber estado, es ese. Y eso es, ¿me entiendes? No hay más. La intuición es como que siempre le da el blanco a la primera. La parte humana siempre está luchando a ver si encuentra, a ver si hay, a ver si... Pero la mente divina, si tú te conectas con ella, siempre te va a dar casi casi a la primera. ¿Qué hacemos cuando ya más o menos tienes esta idea? Siempre casi casi que la primera va a ser, pero ten otras dos opciones. Sigue buscando. Entonces cuando llames a las otras dos, te van a decir, no, no se puede, no hay, no hay, no hay. Y en la primera casi es, si se puede, mire así, si ajustamos esto, movemos esto. Y es justamente como se trabaja en ese mundo espiritual, sin lucha. No tienes por qué luchar por nada. Todo trabaja con esa conciencia infinita. Y así le pasó a un estudiante de metafísica que un día fue a un santuario de un maestro y le recibió uno de sus discípulos. Y siempre, pues, en metafísica se enseña a dar donación para todos. Luego les cuento la historia del estudiante que se encontró con un monje que le sacó como 100 dólares en un minuto. Por donación, por donación. Y entonces, este estudiante llegó, el discípulo del maestro lo recibió, le dio el tour por el santuario, lo llevó por todos lados, estuvo muy, fue una cosa maravillosa. Y este estudiante de metafísica, al final, dijo, tengo que darle algo a este ser. Y le saca y le pone el moni, moni, moni en las manos. El discípulo del maestro se resistía. Dice, no, no, ¿cómo me vas a dar? Pero luego, aflojó. Y recordó que su maestro una vez le había dicho, cuando alguien les dé algo, recibanlo, aunque ustedes no lo ocupen. Porque eso va a ayudar a algo que sí ocupan. Y en ese momento, le vino a la mente, que hacía un tiempo atrás, había hablado con un monje. Un monje, un santo casi. Encarnado. Y ese monje, cuando habló por teléfono con él, que vivía en otro país, le dijo, oiga, este, qué sé yo, este... Señor, o como él se comunicara con su amigo monje ancestral, qué ocupa, qué le mando, qué le llevo. Porque vive en otro país, y sabiendo que en ese país, pues, hay varios recursos, pues, le pidió eso. Entonces, oiga, no, pues, ocupo un tipo de pluma especial para escribir mis cartas. Yo ocupo una herramienta también así de trabajo. Yo ocupo esto. Y entonces, el discípulo le dijo a este gran monje. Primero pensó, ¿de dónde voy a sacar dinero si yo no tengo dinero? ¿Cómo se lo voy a comprar? Y luego, pero luego le dijo a este monje, yo, yo se los compro. Yo se los mando a otro país, creo que Japón era. Y entonces, este monje, este discípulo, se sentó a orar a la Madre Divina. Le dijo, Madre Divina, tú vas a saber cómo yo puedo hacerle este regalo a este maestro que vive en otro país. Y ya se quedó tranquilo. Regresando a la escena donde este estudiante de metafísica le dio el dinero y que él se resistía a aceptarlo, dijo, este es el dinero que me está mandando la Madre Divina para yo comprarle a este gran maestro lo que me pidió. Y entonces reconoció que allí la mente divina, Dios, la Madre, todos se confabularon en distintos países, porque era una cosa de varios países, para que eso pudiera llegar a ese gran maestro que ocupa ya su pluma, su herramienta y demás. Entonces, nosotros, esto se los cuento porque se reveló toda la historia al final, ¿me entienden? Pero eso, en ese momento, este estudiante de metafísica decía, yo le tengo que dar, le vino la idea de dar. Y no se midió en eso, pues, dijo, le voy a dar y dar y dar. Y eso, justamente, trajo un bien superior de la mano con eso. Entonces, esto es sutil. Por eso hay que aprender a cachar las ideas sutiles que les llegan. De eso se trata gran parte de este trabajo metafísica y no reconoce el ego humano, ¿me entienden? Eso no corresponde a nada, o sea, a una necesidad. Por ejemplo, si le hubiera dicho tal persona, oye, es que necesito dinero y demás, eso sería del ego. Es que quiero comprarle esto, ¿no? Si se dan cuenta, todo eso ocurrió espontáneamente, de corazón naturalito, pues. Y es así como ocurre todo ese proceso. Todos los grandes maestros han trabajado con estas claves y cada uno de ellos ha sido una cierta expresión de la muerte. Jesús, Gautama, Krishna. Me contaron la historia de Sri Yuktishwar. Sri Yuktishwar fue un gran maestro, el maestro de Paramahansa Yogananda, para quienes lo conocen. Y entonces Sri Yuktishwar un día iba a desencarnar. Y él sabía que iba a desencarnar, porque los maestros siempre saben cuándo ya se van a ir, porque es por decisión. Todo ser humano podría hacerlo así, pero un maestro pues reconoce y se da cuenta y decide ya irse cuando ya cumplió su misión y demás. Entonces, este maestro dijo, ya me voy a ir, y le preguntaba a su discípulo, ¿qué vamos a hacer sin ti? Si tú eres la joya en el anillo, si tú eres, digámoslo así, el mero bueno aquí. Y les dijo el maestro, solo el amor tomará mi lugar. Y Jesús también, ¿verdad? Cuando le preguntaban, maestro, ya te vas, ¿qué pasó? Aménselos unos a los otros. El amor toma el lugar de estos, estas expresiones del amor. Son maestros del amor específico. Y cuando se van esos maestros, diría Jesús, el Espíritu Santo va a estar y va a llegar con todos ustedes. O sea, el amor profundo y verdadero a cada uno de ustedes les va a llegar en ese propósito. Y entonces, ese amor de Dios es infinito en su alcance y variedad de expresión. Cada uno de ustedes es una expresión de ese amor divino y a ustedes les toca serlo en verdad. O sea, ya lo tienen en su ADN espiritual. Pero a ustedes les toca hacerse esa ruta específica de trabajo. Es la naturaleza del amor expresada por el maestro Jesús, por el señor Gautama. Y justamente así, tú debes de sentir que el amor divino pasa y traspasa a través de ti. Y cuando te llegan esas ideas, tú sientes que esa idea viene, entra a través de ti y trasciende. Justamente para que pueda llegar a más sitio. ¿Verdad? El amor es paciencia. La impaciencia es temor. Entonces, cuando uno ocupe que está esperando algo, relájate. Siente el amor divino. Cierra tus ojos y empieza a bañarte en pura luz rosada. Cuando tú visualizas el rayo rosa, se hacen ondas de amor divino a tu alrededor por la vibración mental que estás lanzando y estás solicitando. Y el amor es intemporal. No responde a plazos, a tiempos. Viene justamente y se expresa en el momento, ¿verdad? Da paz. Sentirse en un aura amorosa, uno se siente en paz, relajado, tranquilo. A veces pasa así. Las personas, cuando te van a visitar a tu casa y si tú eres una persona que trabaje mucho el amor, las cosas espirituales y demás, la gente en tu casa se siente... Uff, ¿para qué te cuento? No quiero ir. No se quieren ir. Quieren quedarse allí, relajados, disfrutando y demás, porque la energía del amor es lo que nos tiene y nos mantiene juntos. Entonces, el amor es el telón de fondo de todo lo que es, fue o será alguna vez en el planeta. Todo el cosmos, ¿verdad? Que aquí estamos justamente, valga el asunto, ¿verdad? Con telones de fondo. Es el amor que está en la creación, completamente rodeándonos. Es el poder que mantiene cohesivo el universo. Todas tus células están pegadas y no tienes un ojo volando por allí o una nariz que se te caiga y demás, porque las células de tu cuerpo están cohesionadas por el amor divino. Une toda la existencia en un contexto singular y en toda la creación es lo único común. Es lo único que nos parecemos. No nos vamos a parecer en ninguna experiencia de la creación, solamente por medio del amor podemos encontrarnos. porque estamos si nos pusiéramos aquí a hablar de nuestras vidas sería casi casi imposible habernos encontrado de algún otro modo y solamente el amor es lo que la nota que nos tiene aquí a todos. Y ustedes están aquí justamente por amor. Ustedes estudian metafísica porque ustedes tienen en su ser de algún punto esa expresión del amor ya trabajada. Todavía nos falta expresarnos más pero ustedes ya lo traen. Entonces eso es lo que a las personas les hace que les llegue metafísica. Son una pequeña fracción de la fuerza única del amor. Nosotros somos un puntito dentro de ese cosmos de amor divino. Entonces somos amores específicos. Somos y nuestra misión es volvernos especialistas de un aspecto del amor. El amor es orden. Cuando tú eres ordenado en tus horas de comer en tu trabajo en tus decretos en lo que tú hagas en tu vida diaria tú tienes amor divino. Tú tienes amor. El amor es salud. Es curación. Cuando tú vives saludable es por amor divino. Cuando tú invocas la salud para todos es amor divino. El amor también es felicidad, es prosperidad. Cuando tú vives prosperamente es el amor divino el que tienes el que se manifiesta allí. Entonces todo todo lo lindo de la vida tiene que ver con el amor divino. Entonces el amor divino nos está buscando todo el momento para que lo trabajemos. El amor divino es el servicio específico del momento. El amor divino no es voy a ser es haré o hice es hago. doy brindo comparto sano ayudo llamo lo que tengas que hacer no puede esperar. Una cosa del amor divino no esperen. Hay gente que se que se que se dilata y dice no, no le voy a llamar a esa persona porque está muy ocupada o no voy a hacer esto porque es esto. ¿Y qué pasa? Que se les pasa. Se les pasó el momento se pasa el momento de conectar se pasa el momento de amar se pasa el momento de hacer las cosas y eso es lo que no nos podemos permitir. Allí es donde vive una parte de las personas que en el hubiera en el en el remordimiento de no haber hecho lo que nos correspondía en el momento determinado entonces el momento de amar es ahora mismo en lo que tú puedas hacer lo que te corresponde hacer es el amor que está allí disponible para ti para todos eso se enciende o se siente en el corazón y es lo que llamamos también el Cristo el Cristo interno podemos leer el ser físico es un regalo de amor dado a la humanidad para facilitar un canal para hacer milagros tú puedes hacer milagros pensando en el Cristo interno y eso fueron los milagros de Jesús a través de los poderes del amor más allá de las leyes del plano físico si tú tienes suficiente amor eso es lo que hace que se multiplique la comida cuando estás cocinando y te llegan todos y todos comen y todos son felices y demás la multiplicación de los panes y los peces trae el componente del amor transubstanciar una sustancia en otra trae el componente del amor que las cosas salgan bien son el componente del amor y son dados por los seres del tercer rayo por eso en metafísica estudiamos a los seres divinos del tercer rayo y en este caso Pablo el veneciano el arcángel Chamuel el Lady Rowena que está por acá todos esos seres son los que si tú si tú llamas esas conciencias esos seres te dan su conciencia y en la conciencia de ellos está el amor infinito están los milagros están las manifestaciones supremas que uno humanamente no conocería así solito uno necesita justamente por eso allegarse a esas conciencias superiores y esos seres así como el arcángel Chamuel expanden tu ser interno y te dan ese estado de conciencia ¿qué es lo que pasaría si te encendieran así con un con un fuego allí el asiento donde está sentado? parece que no no están muy seguros todos algunos creo que necesitan que se les pruebe lo primero que haría sería levantarte es lógico estas llamas por eso siempre las vemos como llamas porque una persona que tiene la llama del amor dentro de sí y que trae la llama la vida no le permite quedarse con los brazos cruzados viendo pensando ¿será cierto? ¿será verdad? ¿no será verdad? ¿será posible? ¿no será posible? ¡no! te estás quemando por dentro entonces la vida ¿qué hace? haz mueve da ayuda abraza llama cura lo que te toca pues por eso siempre la conciencia la van a ver con fuego porque el quien tiene conciencia da actúa eso es la gran diferencia entre los seres humanos la conciencia o la inconsciencia la conciencia siempre produce una expresión tangible y visible hay gente que puede decir no es que yo yo conozco todos esos temas pero en realidad si esa persona no actúa no ejecuta es que no sabe nada es solamente información entonces ahí está ¿verdad? el ser crístico dentro de nosotros ustedes lo pueden visualizar así en el centro del corazón se encienden esas tres llamas y esas tres llamas en ese círculo digámoslo así expanden los siete rayos que son las cualidades superiores de la vida eso viene a través de nuestra presencia divina y se ancla en nuestro corazón entonces nosotros tenemos nuestra monada nuestra presencia yo soy y esa presencia yo soy aterriza en el corazón ¿dudas hasta acá? si está todo ok nada más se hacen así por favor verifiquen que los celulares estén apagados que no haya ruidos sonidos ni nada por el estilo y seguimos ahora en este templo del amor divino el amor divino es la máxima necesidad de la humanidad aquí y ahora y cada ser humano ya vimos tiene dentro de sí el poder para autogenerar ese amor divino es muy sencillo ustedes se pueden colocar en su sitio y vamos a tomar una respiración suave profunda balanceada y vamos a visualizar en nuestro corazón y en nuestra mente como se empieza a encender un rayo rosa en nuestra mente de nuestra corona de los Elohim y en nuestro corazón de nuestra llama triple se empiezan a conectar formando una llamarada de puro fuego rosa que nos enciende completamente y ahora visualiza como forma un círculo de puro rayo rosa a tu alrededor y a toda persona con la que tú necesites trabajar en tu negocio en tu vida en tu familia le puedes decir te envuelvo en mi círculo de amor te envuelvo en mi círculo de amor te doy mi amor y mi perdón te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre te suelto y te dejo libre yo soy el amor divino yo soy el amor divino para toda vida en todas partes para toda vida en todas partes gracias que así es gracias que así es y sientes esa bondad de la vida sientes el bienestar siente todo el bien que te rodea que te envuelve y ya estás en ese rayo rosa del amor divino gracias padre gracias padre gracias padre entonces la presencia divina del gran yo soy nos tiene ese rayo rosa en nuestra propia conciencia ya tenemos nosotros un bonche y podemos solicitarlo pero aparte eso es una unidad digámoslo así tú pides el amor divino te viene porque tú lo traes pero aparte están las conciencias de los maestros de sabiduría entonces tú puedes decir yo soy invocando a la maestra del rayo rosa que se llama Lady Rowena es esta que está aquí entonces ella no tiene una unidad nada más ella puede venir con dos entonces dos de Lady Rowena y uno tuyo tres ya tienes tres unidades de amor divino ese amor divino viene como conciencia o sea no es que alguien venga y te vaya a dar un abrazo no el amor divino viene como fuego de conciencia entonces Lady Rowena activa dentro de ti tres unidades de amor divino dos tuyas y una de ella entonces eso te hace activo actúas en alguna situación o ves alguna necesidad y luego luego la suples o das lo que tienes que dar en el momento determinado con esas unidades entonces las duplicas o las triplicas dependiendo que tan bien lo hayas hecho supongamos que lo hiciste muy bien y las triplicas entonces tres por tres nueve ¿cuántas ¿cuántas le pediste a Lady Rowena? ¿cuántas te dio más bien? dos dos entonces se las devuelves porque fue un préstamo ¿y cuántas te quedas? siete cuente le dieron siete sí, sí, sí de una unidad que tú tenías en una invocación invocando trabajando con esa invocación la conciencia que ahora tienes es de siete unidades y esas unidades ya se quedan contigo lo que hiciste fue como pedir un fondo del fondo universal del amor divino ese estado de conciencia y ahora tú tienes multiplicaste tu conciencia con la ayuda de los maestros por eso metafísica es una actividad para desarrollar dones aceleradamente por eso conocemos estas conciencias del amor de la fe del perdón de la libertad y por eso trabajamos con ellas porque ellos están en el universo todas las estrellas que ustedes ven en el cielo son maestros hay tantos maestros como estrellas en el cielo como en el universo son seres que se han liberado y ellos están buscando dar servicio y esto se hace justamente de modo mental interior por medio de la invocación ¿clarito? sí muy bueno el amor divino no es un concepto humano va más allá de los límites y aquí están ¿verdad? el arcángel chamuel cuando tú le pides así se ve cuando te coloca los dones de conciencia como una llamarada de fuego tu cáliz este es tu cáliz del corazón y entonces él coloca allí las unidades que tú ocupas y la arcangelina caridad de su complemento ella cuida que vivamos lindo que vivamos bien que vivamos asistiendo a los demás haciendo las cosas de un modo superior ellos tienen un templo del amor divino y ese templo se encuentra en las montañas de Mount Robson en Canadá ese es un lugar que Dios mediante este visitaremos en algún momento para que se vayan preparando brazos, maletas y todo y ese monte es justamente una expresión del amor divino en la tierra aquí traigo una fotito ¿verdad? el amor divino ya lo dijimos se siente como relajación cada quien recibe y siente esta cuestión y la fuerza del amor podemos leer energía divina que pulsa a través de los planos cósmicos superiores que rodean al sol central y a través del plano de Helios y Vesta canalizada la tierra por el majestuoso Helo y Morión y aquellos que sirven con él es la fuerza detrás de todo amor que se manifiesta el amor tiene un poder que es cósmico no pertenece a esta tierra entonces cuando ese amor como es tan tremendo necesita digámoslo así un recipiente este se parece al Mount Robson entonces aquí está este es Mount Robson en Alberta, Canadá y toda esa esa piedra digámoslo así ha capturado o es donde se recibe el amor del cosmos y necesitaba un ente tan fuerte para poder resistir todo ese poder del amor que viene cósmicamente entonces este existe ahí está otra imagen justamente y está en toda la cadena montañosas que se llaman las montañas rocayosas o las montañas rocosas o Rocky Mountains que viene justo desde Canadá entran a Estados Unidos y llegan casi hasta México y allí es todas esas montañas están benditas por grandes seres comenzando por el arcángel Miguel que está en Lake Louis en Banff en Alberta y ahora sabemos que el arcángel Chamuel en Mount Robson vamos bien hasta acá entonces estos son retiros etéricos que justamente los maestros tienen en la tierra para anclar su energía y su poder y su bendición la ubicación es allí en las montañas rocosas de Canadá el jerarque es Orión el Elohim del Tercer Rayo Rosa y la Señora Angélica la radiación es rosa rosado centellante e iridiciente y allí se activa el amor divino la cohesión la adoración y gratitud por la vida y tiene sus propias llaves tonales al respecto para que ustedes conozcan entonces allí se combina la luz y la fuerza del amor divino y es el símbolo de la fuerza del amor la fuerza del amor es potentísima una persona que odia no puede contra una persona amorosa el gran asunto es que la persona amorosa no entre al plano de odio es el único asunto si ustedes aman no no entren en ninguna cuestión de litigio con las personas o sea me refiero a estar luchando si es una cuestión judicial se tiene que hacer al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios pero no le guardes odio a la persona con la cual estás litigando pues no tengas ningún sentimiento discordante o sea ese es el deslinde metafísico o es la forma metafísica de hacerlo no conectándonos con el plano de odio de discordia y demás pero hay personas que se creen la madre Teresa de Calcuta y dicen no yo no busqué pleito porque soy metafísico y todo eso el amor es orden la fuerza del amor es hacer las cosas que son correspondientes en cada momento entonces allí lo tienen verdad allí es justamente que se supervisa que el amor siga fluyendo a la tierra desde fuentes superiores para potenciar todo el crecimiento del alma que existe en este mundo entonces de allí se alimentan todo el amor divino que viene a nuestra vida esto existe por medio de dos energías ustedes conocen esta estrella es la estrella de David o la estrella de seis puntas en esencia ustedes lo que van a ver es un triángulo que desciende y un triángulo que asciende cuando ustedes invocan cuando ustedes se conectan estudian vienen estas charlas leen un libro hacen un trabajo superior ustedes son el triángulo que está buscando la energía ascendente y eso a su vez trae una energía descendente entonces este triángulo representa al ser humano que se está iluminando que se está conectando con la fuente con su yo divino y que está recibiendo la respuesta en ese momento esta es la la estrella también de victory que es la estrella de la victoria todo lo que ustedes trabajen invoquen en este sentido va a ser victorioso su familia su empresa su carrera lo que ustedes pongan en ese triángulo va a ser victorioso mientras sea positivo constructivo y demás porque es la enseñanza que corresponde a esta era ya vamos a trabajar el ejercicio son se le llama triangulación cósmica entonces lo de arriba es celestial lo cósmico lo que nosotros hacemos estamos buscando esa conciencia superior entonces es también conocido como el tetragramatón que es justamente es cuando eso ya opera es cuando eso ya es dentro de nosotros ese fuego de la vida que nos hace operar operar activar 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 hacer las cosas vamos entonces vamos a hacer una visualización con todo esto que hemos estudiado si les parece bien para ir cerrando nuestra actividad del día de hoy entonces vamos a colocarnos en nuestro sitio respiramos y vamos a cerrar nuestros ojos si queremos y vamos a centrarnos en la flameante presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros en nuestro corazón que es nuestro ser crístico y ahora vamos a apartarnos de cualquier pensamiento humano y vamos a hacer nuestro triángulo superior dirigiendo nuestra mente pensamiento y sentimiento solamente a Dios a nuestra conciencia divina nuestra conciencia celestial y ahora vas a dirigirle desde tu corazón a Dios un rayo de luz visualízalo como un rayo de luz rosado y en ese rayo de luz que va como una flecha directo a Dios va todo tu amor todo tu agradecimiento todo lo bueno que tú has vivido en la vida reconociéndolo como Dios en pura adoración siente un profundo agradecimiento por estar encarnado en este momento sagrado porque estás en un periodo de gran importancia para la evolución de este planeta mira como ese amor se eleva y se eleva y se eleva hacia lo eterno como un globo infinito hacia el infinito y se va formando un potente triángulo de luz y observa ahora como viene a su encuentro un triángulo descendiente para conformar una estrella de seis puntas una perfecta estrella de luz en medio de ese intenso amor dentro de esa estrella de amor vas a observar la gran presencia del maestro del amor divino Sanat Kumara un ser que es bendito por haber realizado la salvación de toda la tierra y ahora dentro de ti puedes inclinarte y reverenciar su gran luz siente esa estrella como está rodeada por legiones y legiones de ángeles de la adoración del puro rayo rosa y tal vez puedas hasta escuchar el canto sagrado al que ellos prestan sus voces que es de pura alabanza al todo poderoso es una canción magnífica que dota y brinda puro éxtasis en amor divino ahora observa como desde el mismo corazón de Sanat Kumara viene un bálsamo de puro amor divino que se derrama sobre ti y todos tus mundos emocionales todos tus sentimientos son cargados de ese amor divino y te llenan todo tu mundo y te transmutan todo en amor divino toda y cualquier carga cualquier pesar cualquier situación que estés viviendo entregasela completamente a ese amor divino transmutador que viene desde el gran Sanat Kumara entonces ahora contempla como se remueven de todos tus cuerpos mentales todos los conceptos inferiores a la perfección crística todo pensamiento menor que la perfección ahora se disuelve en ese gran amor divino y ahora todas tus vestiduras etéricas son purificadas de todo lo que sea menor que la bondad de Dios toda tu energía vitalidad es purificada ahora en puro amor divino y finalmente siente ahora tu cuerpo físico lleno de luz cargado de energía porque todo se ha unificado con esta llama rosa del amor divino todo tu ser es un ser de puro fuego rosado unificado como uno solo este esta llama rosa te dota de adoración y consuelo para ti y para los demás para que puedas consolarles ayudarles comportarles dar la ayuda que cada ser requiera y ahora que tienes este don que está activo dentro de ti si en tu familia o círculo de amistades hay alguien que necesite consuelo es el momento para enviárselo y mira como ese rayo rosa envuelve a esa persona y ahora mira como ese rayo rosa queda libre y se expande llegando a todos los confines de este planeta y todo el mundo entero y va especialmente con los enfermos en los hospitales va con aquellos que se sienten cansados y están agobiados que han sido lastimados en su amor los ángeles de la adoración asisten a cada parte de la vida en este planeta y les ponen un manto de consuelo a cada ser que así lo ocupa y el amado espíritu del amor divino el espíritu santo el amor llega a todos esos seres y consuela a todos esos seres con su bendita presencia y se puede sentir la presencia del bendito espíritu santo cósmico el amado santo aeolus aquí presente y ese aliento esa respiración que sientes ahora es una respiración de fuego es un aliento ígneo que fluye a través de ti y todo tu aire toda tu respiración todas las palabras que ahora salen de ti son de fuego ardiente y son una unción para todo aquel que las escucha todo aquel que te escucha hablar a partir de ahora se sana se cura recibe el amor recibe la bendición recibe la transmutación recibe el perdón recibe la la sabiduría y esto y esto queda sellado en tu vida en toda esta encarnación y en tu mente se enciende una llama ardiente de fuego rosado como les pasó a los apóstoles en Pentecostés para que siempre ocupes tu lengua como fuego ardiente de puro llama rosa sanando enfermos y levantando a caídos y todo tu mundo por delante es de puro amor divino para que puedas dedicarte a ayudar a otros gracias padre porque así es muy bien entonces para cerrar vamos a hacer otro ejercicio que con este amor que hemos generado piensen ustedes en el maestro que más les guste puede ser el mismo arcángel chamuel puede ser el maestro jesús el maestro san jermaine el señor gautama buda en fin el maestro que más les guste y vamos a sostenerle un sentimiento de amor divino piensen en ese maestro y solamente envíenle el sentimiento de puro amor divino y con esa actividad dinámica su servicio es magnificado por la bendición de la fuente suprema gracias padre que así es el amor es el único camino que nos toca si nosotros trabajamos todos los días y cargamos nuestra vida de amor divino eso va a empezar a abrir todo nuestro mundo nuestro panorama y dice el maestro bienaventurados en verdad serán cada uno de ustedes cuando decidan que el sendero del amor será el único camino en esta tierra podemos leer ese es el plan divino para la tierra y para la guardiana silenciosa toda persona que esté trabajando el amor divino es bien recibido donde quiera que ande porque las guardianas te cubren si tú te dedicas a enviar puro amor las guardianas silenciosas te cubren y podemos decretar yo soy aceptando y expandiendo todas las dimensiones de Sanad Kumara y de todos los seres de Venus Urano y de Marte con humildad y la amplia y la luz que brilla en cada uno de ellos podemos decretar yo soy invocando al amado Arcángel Chamuel el servidor supremo del amor divino para que traiga la expresión de su rayo rosa a este grupo y a todas las almas receptivas a vivir en el amor perfecto gracias padre y bueno todo esto se enciende dentro de nosotros es parte de todo el servicio que nos corresponde y para finalizar si les parece bien pues vamos a hacer nuestra práctica de la donación la donación en metafísica es la forma en que estos estudios se retribuyen y permiten que sigamos creciendo los esfuerzos de estudio en este caso del centro metafísico en los ángeles y en cada ciudad en este caso se sostienen con las propias donaciones de los estudiantes de allí siempre hacemos tres cosas una bendición del dinero un agradecimiento y decretos de prosperidad pero ahora le vamos a agregar la llama de la adoración la llama de la adoración es el rayo rosa concentrado y dice justamente el arcángel Chamuel que lo que debemos de hacer es sacar nuestras carteras nuestras billeteras y vamos a hacerle un tratamiento de puro rayo rosa apréndanselo muy bien porque es para que ahora lo empiecen a trabajar y de ahora en adelante vivan con ese tratamiento entonces tomemos nuestra cartera muy bien muy bien entonces vamos a tomar en nuestras manos nuestro dinero nuestra cartera y vamos a visualizar un rayo rosa que se expande en nuestra cartera vamos a ver cómo interpenetra todas las células de nuestra cartera de nuestros billetes de toda nuestra riqueza y podemos decir amada llama de la adoración amada llama de la adoración el puro rayo rosa envuelve 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 esta cartera mi cuenta bancaria todos mis recursos que flamea enciéndete inflama con puro rayo rosa este dinero que se expande que se comanda y se manifiesta y se multiplica y se multiplica y se triplica en el nombre del Dios soy invoco al amado Acángel Chamuel yo soy la llama de la adoración Flameando A través de este dinero y cartera La bendigo La amplifico Y la aumento Para que se produzcan Resultados visibles y tangibles El amado Arcángel Chamuel Ahora multiplica Esta provisión divina Por mil Visible y tangiblemente Visible y tangiblemente Para mí, para todos Y para que cumplamos Nuestro plan divino de perfección Ahora y siempre Así es Y así será Por el poder de la luz Gracias Padre Hay una bolsita de donación Que no es esta porque Ajá, la rojita rojita Exacto Esta no sé quién sea Es la mía Es buenísimo Explica esa provisión Muy bien Este texto Todavía al próximo mes Estamos en julio Todavía en agosto Seguiremos con este Trabajito del rayo rosa Para que ustedes puedan Trabajar con este Estudio metafísico Y demás Vale Pues si les parece bien Con esto cerraríamos Nuestra actividad Del día de hoy Hay una pequeña convivencia Vamos a partir pastel Y celebrar Seis años De que empezamos Con las charlas De metafísica Entonces quien quiera Permanecer a cantar Las mañanitas Y a compartir Este En breve Pues vamos a A tener ese Esta actividad Vale ¿Verdad?